Más de 20 viviendas del sector de Villa Roca en el municipio de Copacabana se inundaron por las fuertes lluvias de las últimas horas. La tranquilidad de la noche en Villa Roca fue interrumpida por un gran estruendo. Se sintió un rugido muy, muy fuerte y en cuestión de 30 segundos vino otra avalancha, una avalancha impresionante, nos subió el agua 40 centímetros dentro de la casa, yo estaba muy angustiada porque tengo 12 perros y 10 gaticos y entonces los metí todos a mi habitación. Según los residentes, esta es la segunda avalancha que se presenta en el sector en la última semana. ¿Qué es esto? Se hizo un hueco enorme aproximadamente de 3 metros por 3 y eso no deja de ser un peligro, puede formarse en cualquier momento una represa ya que en una de las fincas de la parte de arriba, arriba, tumbó un muro y aquí se recogieron escombros de ese muro que tumbó. Al parecer, la quebrada que cruza la parte alta de la vereda La Veta perdió su cauce, por lo que piden a la municipalidad y al área metropolitana realizar estudios e implementar acciones para mitigar el riesgo.